Bueno, pues nada, es un placer estar aquí en Campinas, el lugar donde canció José María y no cosa. Yo voy a pedir a Inés María Ponce, que es la concejala de Cultura, por favor, que venga porque, bueno, como siempre, me encontraba. Me gusta dejar un detalle para allí por donde pasamos, para que se nos recuerde, y qué mejor que los dos certeres que hemos hecho para ir a mostrarlo para la cámara. ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Inés, por la amabilidad, porque, bueno, esta mañana viene el presupuesto de la gente, nos ha llevado, no hemos podido ver la creación de José María por dentro porque, evidentemente, es privada, pero vamos muy bien todos, muchísimas gracias. Gracias, Inés, y espero que hayáis disfrutado del pueblo, y disfrutemos ahora del cante, de la poesía, y como sabéis, esta fira está vendida dentro de la programación de la Montería del Libro, estamos en la semana de la Montería del Libro, y nada, pues todo lo que sea cultura y todo lo que sea enriquecernos, bienvenido sea. Muchas gracias. Vamos a volver, por ejemplo, con un poquito de cante, con Antonio Cruz Guardián, que si nos ha traído, vamos a invitarlo, para que nos ha ganado, pero esperemos que, mientras tanto podamos tener noticias, y bueno, también, que se ha caído por el paz, esperemos que se probably work on the night to the floor, once a получить it off, decide, you know, no rising at all at charts to serve here. I think it comes here, it comes here, that place will beيت, it comes here, it comes here, and it comes here, it comes here, it comes here, we are not very honest, I think it y el clave de la maceta ni el rosal con su cara tan bonita con su cara tan bonita y se podía con su cara tan bonita una cama bonita no la pinto con su cara tan bonita con su cara tan bonita la alegría de su padre y era aquella niña bella que a los hombres embujaba y con su cara y cuando llegaron a su rea y para recibir un que no porque ella era solamente porque ella era solamente de aquel me la enamoró y 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 de la flor, una flor pequeñita, le sojaba la bella, yo la vi en el camino y le di los buenos días, y ella no me conectó, que nada me bailía, que sabía despedido de su hijo, de su mamá, y pa' los retos de la vía, pa' los retos de la vía, de su casa se marcharon, y a dónde iba la mujer de Dios, a dónde camina todo paso, sin hogar y sin destino, sin alivio, ni amado, no piense en tu mala suerte, ni en aquel... Ellos quién ponen, y hay quien vive como tú, Tanto viven como tú, y vida alegre... Tanto viven como tú, y vida alegre... Tanto... Tanto viven como tú, y vida alegre... Tanto viven como tú, y vida profundo... Bueno, vamos a continuar... Vamos a continuar... Receptando, primeramente, un poema de José Marieto, este que se llama Siempre. Sobre la tierra... Sobre la tierra... Cae la sinierla... Que lleva en su cuerpo... El germen de la vida... Lo lleva latente... La tierra se mueve... En el ovario... De Danae ardiente Zeus... Deposita el semen... Que transforma el grano en verde... Y entonces la tierra... Crea... Eso puede hacer... Vamos pues ahora... Con María Auxiliadora Pacheco... Que nos va... Tú lo traes ahí, ¿no María Auxiliadora? Yo voy a leer una poesía... Que... La titulada... Doradas Mariposas... Se abren flores amarillas... A pesar del frío... Que quemó las hojas... A las plantas tempranas... Del calor a destiempo... De las fuertes tormentas... Del recio viento... Sueñan con un cielo azul... Por donde van avanzando... Nubes de borreguitos... Trayendo fértilas lluvias... Chaciéndolas desde el campo... Y regándolos sembrados... Premiándolos de cosechas... Con doradas mariposas... Que libres vayan volando... Repartiendo las simientes... Para las nuevas vidas... Que alumbrarán los rayos... Del sol de futuras mañanas... Aplausos... 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 Antonio Blanco... ¿Nos vas a leer algo del libro? ¿O algo tuyo? ¿Algo tuyo? Ok... Vamos allá... No, no, no... Venga, venga... Si... 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 Adelante... Te paso mi voz... Yo quiero ser niño, no sé si lo conseguiré o no, pero bueno, ya pasaron todas las etapas. Ya pasaron casi todas las etapas de mi vida, ahora solo me quedan las caras sobre el campo gris de mi recuerdo. Palomos de caballos blancos con alas de palomas que he llevado en el mar distinto de mi vida. La sensibilidad por que bien me acompaña en mi noche de foscura, mirando las estrellas o llorando en una nube de silencio. Jugando con mi caballo de tapón, lloro, río, juego como cuando era un frío, por lo tanto ahora yo quiero seguir siendo niño. Me gustaría sentir el calor de aquellas manos arrugadas de mi anciana abuela, aún recuerdo sus besos y abrazos. Rauda y lejos, junto a mi mismo, llegó la adolescencia llena de ilusiones y fracasos. Arcoíris de colores, los primeros romances. Amorosos, el primer beso de amor que se perdió en los pétalos del corazón. Cuando llegamos a ser con los seminarios, somos como la alegría del frío de la fradera. La pobre viento, según las corrientes, fuente de sabiduría, amor y paciencia. Solo un te quiero, un abrazo, una mano tendida, es lo suficiente para seguir siendo niño. Gracias. Aplausos. 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 Que de reloj que siga. Bueno. Nicolai, que va a decir. Señor Nicolai. Unas desautorías o algo de mi libro o... Bueno, está. Bueno, me alegro mucho que me llaman señor Lo que quería decir, seguro que me voy a decir una poesía Pero antes de decir la poesía, digo dos palabras sobre la mentira Una mentira que me parece que no existe, pero me encontramos en todo lado Te vas a hablar, hay mentira 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 Pues hay un francés que se volvió loco Y entonces sacó un dicho La primera de todas las fuerzas que dirige el mundo es una mentira Y hay uno, Mark, para consolidar Que se llama Mark Schein Y ha dicho, es mucho más fácil engañar a la gente Como convencerlos que se han engañado Por esta nosotros vivimos como Yo he dicho desde el principio En todo lado tenemos la mentira Y la mentira se pasa en nuestra vida Bueno, ahora me voy a decir la... Siempre me vigila Siempre me vigila Y ya está No quedes más Alarmada No lo dejo más Bueno Dolor de mi corazón No me toméis por mal pensamientos creídos a mí Tampoco me ha Y la única culpa es ser Y la única culpa es ser Esa que eso no Desoportunadamente va a la compra de los elegidos Los que la mudas amán con sentimientos fervientes Los que la mudas queren amorosamente en el responido de sus patios Ya no sé Que me ha tocado la maravilla temprano Estoy estúpidamente un inoportuno Pues la puerta de Parma se ha cerrado delentamente hacia mis ojos Y el mismo Dios al porro me está mirando con amenaza Ninguna de las luces no quiere ver Solo me enseña su desprecio desde el eco No tengo elección Y sigo de nuevo Mi sendero por la montaña En busca de un mundo mejor Las pruebas salvajes Sigue siendo mi hogar de descanso Y el cielo con sus estrellas Mi techo Siendo me derro en el campo Pero sigo Sigo Encontrar un mundo mejor Oh dolor Dolor de mi corazón Dolor de mi alma Ningún rayo de luz No quiere penetrar mi cielo Ningún rayo de luz No quiere romper la oscuridad que me está rodeando Pero sigo Sigo El dolor de mi corazón Juan José Rochilla, por favor Juan José Rochilla, por favor Juan José Rochilla, por favor Escribir esto que es lo que piensa de él Conozco a mi madre como si me hubiera mal hecho Es una persona con increíbles capacidades intelectuales Y parecen trinidades salvajes Y por esa razón muchos piensan que es tonto o raro Me repite hasta las actividades de hace años Me propusieron formar parte de la que con el ministro de la serie Policía en el corazón de la calle Y ser copiloto del campeonato de España de grande tierra Y que mi abuelo decía que lo que tenía que hacer Era trabajar en un ayuntamiento En un ministerio En una empresa pública Y mi abuelo añadía que en la familia Nadie se había indicado a eso Yo pongo cara de novedad Como si fuese la primera vez que me lo cuenta Su vertijo de focorazo de hippie y de bohemia Quisiera que lo hubierais en el jubilado con la toca La medalla corporativa y la cruz de San Reino de Teñor Con voz de un trajero La ley de los ramos con el poder judicial Y de conocer las facultades de policía de estrope Hagan el favor de mantener la compostura O será que no es el orden Mi madre es incapaz de expresar cualquier emoción o sentimiento Y mi padre, a su manera Me muerde el tobillo o me estruja la cabeza Momentos antes de darme besos o ruidosos en el área Dice que en unas vidas anteriores fue gato en un palacio real Mascota los pequeños príncipes Y también judío sefardí expulsado de España por los reyes católicos Me pide que vaya pensando en un epitafio para su tumba Insistiendo en que no se me ocurra encelerarlo Porque, dentro de varios siglos Volverá a ser persona o quizá animada en el camino Viajero incansable Afirma que la avenida de Gersi y la isla caribeña de Saint Croix Son los más bellos lugares del mundo Y que el sitio más feo que ha visitado Es el pueblo humanista de casa Aficionado a las excursiones a Gibraltar Donde compra purde y silencio de la migra En Chile de la externa juventud Porque, a punto de cumplir 50 años, se resiste a envejecer Conozco un padre como si lo hubiera perdido Aplausos 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 Llegó con la huestecilla Cargada de mucha fuerza Con su abrigo de felillos De mínima camiseta Ajusta las mallas negras Y el cabello de bocina Con algo tipo pañuelo De color de blanco y negro Y muy guapa y muy graciosa No recuerdo sus zapatos Al no reparar en ellos Me perdí con su mirada Y su velera de fuego Que traía bien contenida Y sujeta con espelos Nos sentamos en el banco Y ya mi cuarto me vi Me he quedado anonadada Y mi persona escuchaba Llegando casi a mi hermana Como himnos celestiales Las palabras de su boca Hechas de miel y jazmín ¿Quieres tomarte un café? Vengo hincha de comer Para salir de mi trabajo Pero venga, vale, está bien Levantándonos del banco Y con par de los aniles Ponemos rumbo directo A donde sirva el café Casi enfrente del asiento Y yo flipando Jejeje Nos ponemos dentro o afuera A mí lo mismo me da Le contesté a mi princesa La de ajo como mares Y su cuerpo de clavel Y los labios color fresa Afuera de ese local Cada cual en un banquillo Venimos los dos cargados Y era eso una gran verdad Pero ayer era el pedido Y no se hable llamada Yo me pedí un colacá Y ella se echó a rir Y le trajeron la nube A un cortado tipo así Yo ya no estaba pendiente Como es normal comprender Estando ella de frente Con su presencia imponente Sintiendo a los mujeres Esto viene muy caliente Y soplaba con esmero Y la miro como un tonto Escaneando su pelo Pero sin ser descarado Y con cariño del huevo Sus iris ojos como al cielo Y su risa cantarina Las manitas de marfiles Y su cuello como de cinta Y muy linda orejita Bueno, vámonos ya Después de ser los pelillos Y llevándole a pelillos Que ninguno más quitamos Ella ririó de pelillos Que explicó donde compró Yo sé qué te has conocido Aunque me sarroché Pues venía con calorcillo Si ella vez se lo quita Me entregué en las caquicardias Madre del amor hermoso Pues me resulta precioso Y de su linda anatomía Sincer y defectuoso Llamativa de la guardia Y más a mí me lo seguía Te acompaño hasta tu casa Le dije hasta levantarnos Siempre amado y servicial Como es normal en prudencia Y fuimos los dos caminando Juntitos por las callejas Tranquilos y mucha bulla Y sin ningún sobresaldo Cada uno con sus cosillas Sumando los dos a la fuerza Ajustando al picuado Y hablando como con gorras Llegando ya por su barrio Me pregunta así de pronto Que vas a comerlo y prude Y le dije calentejas Que vienen ya chas de tía Las pones en la campera Prende el nicho seguro Y unos pocos minutos Y rápido puedes servirlas Yo un poco a ver a mi chuela Que me trajo allá de mi madre Me contestó ya sincera Se encontró con una amiga Y su móvil fue y le dio Y al dejarla en su portal Como todo un caballero Me dice Mira un besito Voy a enseñarle tu cuadro Y lo saca de la bolsa Y el vecino va y lo ve Y sin que yo me eche flores Lo vi firmando en colores Y ya me despido de ella Con doblecito sincero Mua, mua No pudo hacerle los labios Pero alguna vez será Fue impútil el terciopelo Y me pide casi a paso Sin escuchar el tambor Ni las famosas conventas Y llego a casa contento Esperando volver a verla Yo le voy a leer una cosa que le he dedicado a este pueblo Tengo por mi sufrir hacerlo Y en esta cosa que le he tocado a este pueblo Y dice así Lástima que no hubiera más Más que el pueblo El camino Es cuna de virus precoestas José María Vinojosa Que vino a nacer en esta villa Que es toda una maravilla De esta comarca preciosa Su iglesia Es Santa María del Reposo Su necrópolis romana La hermita de San Benito El museo de la villa El castillo medieval Su casa y baño romano Son grandezas iniguales Campillo Con su virgen del reposo Patrona de la ciudad Sus campiñeros la veneran Y esperan el mes de mayo Para tenerla a su vera Sobre Campillo y su gastronomía Ya lo tengo comprobado Tiene un buen loco en manteca Mas su porra campillera Su buena sopa jorrilla Porque en esta bendita tierra Se cobre de maravilla Su feria en el mes de agosto Con su festival flamenco Con tanta fama en salero Que por toda Andalucía Celebran con alegría Y en Campillo el pueblo entero Es un pueblo tan singular Que aquí nadie es forastero Por eso es tan diferente Para orgullo de su gente Gracias a sus campilleros Ha sido un verano placer Visitar a Campillo Y toda la organista utopía Incluido su presidente Todos juntos prometemos Por lo bien que nos hemos pasado Que el día menos pasado Volvemos de nuevo Campillo Muchas gracias Marga Carazzo Por favor Marga Bueno pues llamo al siguiente No te preocupes Tú mientras lo vas buscando Bueno Ya lo tienes Venga Venga Mi tiempo Para buscar lo que sea Aquí abajo Que es lástima Que no ha venido Más gente del pueblo Pero es que tenemos Una televisión local Así que lo verán Todos del pueblo Digo yo O la mayoría O la mayoría Venga Buenas tardes Voy a visitar el poema titulado Lunes Santo Malaerio Desconozco su autoría Pero os aseguro Que me emociona Y entremos cada vez Que lo recito Deseo que lo cumple Lunes Santo Malaerio Que tú no has visto El cautico del barrio La Trinidad Que tú no has visto El cautico Pues yo te voy a escutar Lo que siente Un malaerio La noche del Lunes Santo Viendo el cautico pasar Imagínate un velero Que se ha salido del mar Y por las calles navega Con las velas desplegar Portando un cristo Llegarse Con las manos Sabatás Entre nubes de incienso De roberos Y azar Andando bien el cautico Con sus muñecas sacadas Y con su mirada ausente Entre mi loco y orejo Pasando bajo del puente Unos le tiran claveres Otros le tocan las palmas Y un escudo friolento Te va a estar riendo el agua Portando sobre los hombros De la gente de su odio ¿Con qué gato? ¿Con qué arte? Lo llevan los trinitarios Este nuevo río de rango Al pasar montaña del árbol Crece al paso del cautico Las flores y los malagueños Y entre flores y saletas Los malas lo van diciendo El suelo que recolina Fijeras y niños Llegaron Lo van a desnudar la esquina Y con la risa Con pita Una túnica divina Un rango de claraguna Le van a desnudar la gente El hijo de desnudar la gente El clamor de la gente Y cuando mora la vida Con un falso marinero Él que actuó por las aguas Él que murió en el padero El Dios que levanta el cielo Y cada semana salta Y un malaga Con una túnica blanca A ver Acaba de llegar Nuestro compañero Damián Y le vamos a dar un aplauso A Damián Damián Vamos a ver Y por favor el micro Aquí Y aquí Aquí Al lado de la boca Es por donde sale el sol Hola Buenas tardes a todos Se llama La placidez del agua En el otoño de amorteceres Y ha pensado romano Un querer hacer sin poder Cuando las calzadas hojas Luchan Por los días Del verdeal De la interrecida vida Que nos vio crecer En la clave De las hojas floradas De su marchidad Es la caída de la tarde En el seguir de la sabia Al llenar la fuente de amor En su palpidad suave Repartiendo los aromas De sembranza Del descansar Consumiendo el recuerdo De aquel fuego Que alentargó la larga vida En el resurgir plácido Del dorado De la hoja Del rabá Propiciando la tarde De violencia En el dorado Dormitar del sol Temblando Nuestra alma En el sendero De las hojas Que dormita Captivando la luna Emberezada Al mirar los amores Que pasean En la noche Estrellada Cuando las almas Celeban En el verdeal Estelar De luceros Y cometas Cuando más brillaba Es el pasar A diferentes dimensiones Como la espiral Del volar De la hoja En un esparcido De alma Donde la estela De luz Entrega En calma Buenas tardes Esta prosa poética Que les voy a leer Lleva por título Un pueblo Un poeta Y dice así Bajo un cielo Un pueblo Cabrillo Bajo las estrellas El mago De las palabras Don José María Y con Rosa Poeta y pueblo En brazos De un amor infinito La vida Transcurre Entre casas Soleadas Y cuentas Tu corazón En la alameda Tus ojos En la ermita De San Benito Pueblo de luz Tales henchidas De macetas Y grillos cantores A la luna llena Siempre bello Badeado En un arcoíris De voces Que claman Tus versos Las lecturas De tus palabras Se llenan De desaliento Y tristeza De reflexión Y inquietud Pero con pasos Que te llevan Hacia la esperanza Mira al pueblo De campillos El que te vio nacer Entre campos De romero Y olivos Con cántaros Con cantos De pájaros Al amanecer Separó el reloj De tu corazón En el pensamiento De tu pueblo Entre las flores Silvestres Que no volverás A contemplar Ni los pájaros Arrugadores Que ya Ya no te plantarán Gracias Ana Montaño Por favor Adelante Bueno que diga Que viene ahora después Para que se vaya preparando Un poco María Luisa González Buenas tardes En esta oportunidad Les voy a dedicar Un bohema A todas las madres Del mundo Y a todas las madres Que están aquí presentes El poema se llama El amor De una madre El amor De una madre Es amor incondicional Es amor paternal Es mananciar De cariño El amor De una madre Son sentimientos Son sufrimientos Descarrados Desde sus adentros Nada sufre El amor De una madre Por un hijo Mayor O ni Por él Sus desvelos Sus esfuerzos Y cariño El amor De una madre Es privilegiado Entre los seres Por dar vida Por tener coraje Por luchar Por mejor vida El amor De una madre Es pregada De sacrificios Aquella que tiene A un doble papel El de ser padre Y madre De más de dos niños No le importa Cruzar fronteras Cruzar mares Para conseguir Su mujer Y aunque pasen los años El amor Que siente una madre Es infinito Incalculable Amor a su esencia Que perdurará Amor a su alma Que siempre se recordará El amor De una madre Nada puede sufrir Muchas gracias Gracias Pues María Luisa Montal Por favor Hola Es que si no importa Voy a leer uno De José María Y otro mío ¿Vale? El que quiere corte El que quiere corte El que quiere corte El que quiere corte Y a la beata Dormida En una choza Con un techo De baja podera Hoy se llama Otra vez Otra vez Han vuelto Las golondrinas oscuras Que con sus trinos Nos alegran Surcando el cielo Con su gráfile figura Otra vez Las tardes apacibles Paseamos Después de la siesta Compartimos Con los amigos Una cervecita estrella Otra vez Las rocas amapolas Han nacido En los campos Y trigales Junto a flores De mil colores Formando Una vistosa alfombra Otra vez Los enamorados Pasean Tomados Por las culturas Por la orilla De la playa Iluminada Por las alcanza Otra vez Nos imprean El olor Dulce De la zar El suave De los silitos Y el de la albahaca Todo frescor Otra vez La naturaleza entera Con su explosión De colores Luminosidad Y olores Nos brinda Una etapa nueva Y aquí estamos Otro año Sin darnos cuenta Siquiera Sonriamos a la vida Que otra vez Es primavera Rosa Fernández Por favor Bueno Buenas tardes Yo voy a leer un poema Que como mañana El día de los libros Pues Voy a leer Un poema Que se llama Mi adorable Amigo en los libros La palabra sentimiento Es libertad Y cuando se crean los libros Ahí ya no se las pueden olvidar Vive Subvertida En un mundo fantástico Donde las podemos encontrar Ahí permanece Toda la vida Pues nunca se borrará Solamente Se disipan los recuerdos Cuando los olvidamos Y no los hayamos Podido plasmar En esa cajita sorpresa Que es un libro Que cuando los abre Mucha esa alegría Nos damos Y en su variedad Está el gusto El que nos guste A cada cual Algunos cuentan Vidas ficticias Otros están basados En la realidad Sean como sean De todo se aprende Y entre todo El alma Los entrantecerá Para mí un libro Es un regalo Un bonito regalo Al que me lo haga Siempre agradeceré En cada libro Hay un alma Y es un gran amigo Un aliado Nunca te defraudará Una vez soñé Que rodeado del libro estaba Y fue un gran sueño Créanme Pues sentí Que era muy sabia Y muchas palabras Por el suelo derramé Pensando que sembraba Algo bueno Y que mi cosecha Recogida sería ejemplar Pero no me desperté Nunca Porque las palabras Y los libros Son mi realidad Gracias Buenas tardes Buenas tardes Mi brujo Mi brujo Mi musa La poesía Es un brujo Es un brujo De vida y muerte Un brujo Que todo dice Un brujo Que nada quiere Ni sincero Ni egoísta Ni más maduro Que verde Que nunca dice Verdades Ni mentiras Cuando miente Estaba pensando En mil cosas Cosas que Pensaba y vierte Miraba y pensaba En verso Contemplando Aquella fuente En su chorro Había vida Surco de aguas corrientes Cuando mi musa Me toca Tengo que decir ¿Me entiende? ¿Me entiende? La gramática Se impone Con mi punto Y con sus comas Sus medidas Convenientes Ay, cuánto conflicto En mi mente Se me acabó La poesía Pues se rompió Mi fuente Aquello que yo tenía Tan bonita Y tan fluyente Y se llevaron Mi musa Que estaba La dente En mi mente Por eso Ya no me queda Nada Nada más Nada me viene A la mente Y voy intentando Mil prosa Manteniendo Un brujo Tan fuerte No quiero Justar Medida Y en prosa Lo mido ¿Me entendéis? ¿Entendéis Lo que yo digo? O tampoco Me encendéis ¿Tú sabes Lo que es sentir Un brujo Frío Y caliente? Ver la fuente Que se apaga La nieve Quemando Ardiente El sol Fuerte A medianoche Y al mediodía El relente Poesía Es el mundo Pobre Sucio Y maloliente Poesía Bien escrita O mal cantada Así son Mis besos ¿Entendéis O no me entendéis Verdad? No me entiendes En mi poesía En mi poesía Hay prosa Aunque sea deficiente Deficientes son mis besos Pero en ellos Hay aliciente La inspiración Es mi brujo Mi musa Era la fuente Yo creo que Hasta la hoja Toma café Hasta la hoja Que no puedo tomar café Por ahí Bueno A ver por favor Josefa Capiela Josefa Venga Josefa Josefa Capiela Se va preparando Menonia Martínez Buenas tardes Muchas gracias A Campillo Este fue un notario Que se usó La segunda vez Que lo visito La primera Que hace 20 años Y me coloco Coeta Este libro Este es mío Soy más bella Te amo Este poema Se titula Primavera de amor O al primavera de flores Es mañana soleada Así nacen mis amores A la luz desmitada Tus ojos fueron mis soles Que sonrisa los trazos Que marcaron con fugores El camino hacia tus brazos Me levanto con tu imagen Con tu nombre entre mis labios Y ando llena de coraje Porque no puedo dejarlo En primavera de amor A los corazones llaman Continuo De mi Señor Que se posa en la ventana Así has llamado al mío Con esos ojos tan bellos Que en mi lado Sin frío Encuentro delante de ellos Y casi sin darme cuenta Te apropiaste de mi vida Feliz haces que me sienta Y sin ti estoy dolorida Tengo miedo De que pase Esta linda primavera Y que el mal tiempo Me arrastre Y me aleje de tu vera Muchas gracias Hola, buenas tardes Bueno, yo voy a pintar Un poema de este poema Y que se lo dedica A otro autista Y voy a indicarle Después A una continuidad Que se dice Ligazón Porque no te desprende Salga Entonces voy a pintar al verde ¿Vale? Es muy cortito Dice así Luz de fondo de mar Esta luz de los bosques Siempre es un tronco más El cuerpo de alzombre Luz de fondo de mar Y arriba el temporal Arrugando la atmósfera Olas de verde viene Olas de verde viene Llevan una escafandra De silencio y piedra Los cuerpos de cristal Y arriba el temporal Olas de verde viene Olas de verde va Entonces voy a invitar A otro poeta Maravilloso Que considero valen Veinticinco más De este más que yo ¿Vale? Y dice así Hago maestro Luchando cuerpo a cuerpo Con la muerte Estoy clamando a Dios Y su silencio retumbando Ahoga mi voz En su vacío inerdo Oh Dios Cuando muero Quiero tenerte despierto Tindo mis manos Y tú me las das penas Abro los ojos Y me los hagas mi voz Sed, tengo Y sal Se vuelven tus arenas Esto es ser hombre Horror a manos llenas Ser y no ser Eterno Fugitivo A un hombre Con grandes alas De cadenas De cadenas Y se vuelven tus arenas Y se vuelven tus arenas Y se vuelven tus arenas Moreno El desamor Le manda la sangre En mi pecho Dejarra El desamor Es tan grande Es tan grande El dolor Que no lo siento Porque pienso Que tu amor Por mi Que algo será Pues mana De tus ojos De alegría Y aunque tus labios No hablen de querer Sé que sientes Un gran felicidad Cuando estás a mi lado Es vida mía Creo que han gustado No sé si hay alguien Del pueblo Que quería presentar algo Si no Ahora Hay un poema Y cantar a Antonio Buenas tardes Artura Coete es mi mirada Que atraviesa el espacio Y náfraga en sus olas Se ahoga en la distancia En tierra de esquimales Desembarqué mi vista Donde cazó a esos blancos Por un mar de vaciar Caen alicortadas Por disparos de luz La mirada Siquera Depetida sin lágrimas Clavada en lejanía La vista es hipotenuda Como va lejos Y es plata Su camino es una curva La noria marcha despacio Con repletos canjilones Colores como de finido Cargado en el horizonte Hada Que quiero volar Vista Que quiero encetar En mí Todos los colores He dejado el panorama Convertido en mapa Un mundo Con el dedo de mi vista Señaré todos los puntos Fui bajando las talleras Mientras pegaba mi vista Hasta que llegué a la tierra Y en tierra la desdoblé Para cazar la distancia Que hay entre el mar a la montaña Bueno, voy a mencionar El poema de José María Irofosa También, como no Y uno mío Lo vamos a poner en la caja Este poema es de su libro Orillas de la luz Y se titula Y se titula Paseo Y dice así Valontea mi recreo Su caminar En la playa Por encima Va mi cuerpo Y por debajo Mi alma La arena firme En su puesto Y el mar Pleno de la sangre Pasea lenta Mi vista Por las chinas De la playa Mis ojos Dejan su vida Tornándose Chinas marcas La arena Se hace Huidiza Y el mar Se pierde Entre marcas El agua Hiere las rocas Ariscas A mis pisadas Y suaviza Las horas Que giran En las miradas El mar Acaya a sus olas Mientras la arena Peca Hundido En continua Lucha Con el mar Sobre la espalda Y en el corazón La espuma De mi sangre Atormentada Cuando la arena Se espuma Se hace La mara De naca Quise volver A pisar Huellas Hechas Por mis plantas Que inútil Caminar Lo hubiera Borrar del agua La arena Hizo de sin ver Al mar Cielo De nostalgia Anclado Queda mi cuerpo Y desde mi frente Irradiando Haces Lleno de deseos Que ilumilen Las distancias La arena Quiereme Mi pecho Y el mar Escucha el ruido Del golpear De los dedos Bueno Pues antes de que Antonio Empiece a cantar Voy a recitaros Una de mis poemas En este caso Voy a recitaros Ser poeta Hablando Muchísima Vamos allá Pasatón Ser poeta Con los años Con las canas Con los ojos En un sueño Con la tarde En la mirada Paso a paso Describiendo Un puente de amor Sobre cuartillas Marias Ayer estuve Contigo Donde la mar Ya se desgana Y dejando Remisa Va Estelas Hablando De poesía Sentimiento Tan profundo Que nos llena Toda el alma Una gaviota Al pasar Dijo El poeta El poeta Es gente Extraña Unas nubes Que pasaban Unos marineros En sus pueblos Unos marineros En sus pueblos Unos marineros Que partían Mudos Al pronto Quedaron Pues sonaban En la distancia Coplas Que ayer Cantaron Las feoriosas Cargantas Coplas Que escribió El poeta Decir De su corazón Que expresaban La verdad Lo mismo Que un rindo Abierto No Convenimos Tú y yo El poeta No es gente Extraña Ni una especie De extinción Ni un remolino En el viento El poeta Es la boca De Dios Profeta Que anuncia La esperanza Cuando de repente Se dubla Y el desaliento Nos gana El poeta Es como la primavera Renovada ilusión Cada día Belleza De la flor Estrenetida El poeta Es tejedor De colores Y cumpliendo Así su cometido De palabras Deje un largo Abrigo Que nos acude El tedio Y el frío Que nos conforta En la noche Y también En el invierno Aplausos 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 Debe ser quien ponga la palabra Y ponga Digamos El acento En la palabra Que debe ser recordada Que siempre es amor Siempre es fraternidad Siempre es alegría Y siempre es estrellado Ahora voy a escuchar a Antonio Y lo dejamos ahí Con su encante Antonio Y pues Antonio Que le den Un aplauso para nosotros Aplausos 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 Ahora voy a hacer un cante Pero se viene Ahora voy a hacer un cante Por Maragueña Aplausos 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 ¡Hoy! 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 yagira 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.